Se conoce como abducción, hoy en día y desde hace poco más de medio siglo, a la acción por parte de seres extraterrestres de secuestrar seres vivos terrestres, con el supuesto fin de estudiarlos y hacer diversos experimentos con ellos. Fue aproximadamente alrededor de los años 50 que mucha gente alrededor del mundo, aunque mayormente en Estados Unidos, comenzó a declarar haber sido secuestrados por extraños seres que los estudiaban y luego los dejaban en sus casas. La gente que cree en este tipo de situaciones afirma que no solo las personas que recuerdan haber sido abducidas son las únicas víctimas, ya que según sus teorías, los seres que se los llevan borran sus memorias al regresarlos, llegan incluso a afirmar que los tiempos perdidos, a los que definen como periodos de tiempo en los cuales muchas personas dicen perder, conocimiento, conocimiento de sus acciones, al grado de no recordar nada en absoluto de lo que hicieron a horas específicas, a pesar de estar sobrios, son resultado de situaciones de abducción. Entre los síntomas de haber sido abducido, que citan los llamados expertos de estos ámbitos, están la falta de cabello o vello corporal en zonas aisladas, cicatrices quirúrgicas de las cuales no se tiene conocimiento y hasta embarazos inexplicables. Cuando una persona tiene la sospecha de haber sido víctima de una abducción, generalmente es sometida por voluntad propia a terapias hipnóticas para recordar los tiempos perdidos en su memoria. Como resultado de esto, es que se han dado a conocer los supuestos detalles de estas abducciones, en los cuales la gente suele describir seres humanoides de piel pálida y grandes ojos negros, y lugares con mucha luz parecidos a laboratorios donde son examinados. Sin embargo, no son solo los humanos víctimas de abducciones, según se asegura, también se dice que los seres extraterrestres, supuestamente responsables, secuestran ganado también. Esto ha intentado ser comprobado a toda costa por los creyentes reacios de la ufología, respaldándose en los extraños casos de desaparición de ganado y la aparición de algunos animales con cortes quirúrgicos en zonas específicas como el vientre o el área genital. Sin embargo, a pesar de todo lo que se dice al respecto, no existe un veredicto científico que favorezca plenamente estas teorías, ya que generalmente las personas que declaran haber sido abducidas suelen tener desórdenes de personalidad o muy poca credibilidad. Otro argumento en contra de todas aquellas teorías es que todo asunto relacionado surgió a partir del escándalo provocado por el supuesto accidente de Roswell en 1947, donde se dijo que había caído una nave espacial en el desierto de Nuevo México. Una gran cantidad de personas en Estados Unidos comenzó a interesarse en los ovnis y a manos de la paranoia surgieron cientos de teorías sobre aliens y conspiraciones. Aunque se tengan tantos argumentos a favor, se tienen en igual medida en contra, por lo que en situaciones como esta, lo mejor es pensar críticamente y no dejarse guiar por sentimientos, lo que nos lleva al único hecho que es irrefutable y que ningún científico en sus cabales trataría de desmentir. No estamos solos en el universo.